hola cómo están bienvenidos al vídeo de hoy pues hoy vamos a hablar de algo importantísimo y vamos a hablar de esto del rosario del santo rosario un poquito para conocer su historia para saber qué es porque hay muchas niñas yo no creía que hubieran niñas que me escriben pues hay niñas que me están escribiendo y me están preguntando este de qué sirve rosario para qué sirve dónde viene por qué por qué 50 porque todo esto se vamos a hablar hoy día un poquito de esto para empezar el rosario es es algo que nos acerca mucho la virgen y qué significa rosario viene del latín rosario que significa jardín de rosas de rosa rosario entonces cada vez que nos regresamos un rosario estamos dando dándole un jardín de rosas a la virgen antes no se rezaba el rosario así no existía la idea de rosario el rosario antes se conocía como el salterío de la virgen si el salterío no significa que se pudiera saltar sino el salterío porque el salterío es un libro de salmos porque antes los monjes la gente que estaba en el clero estamos hablando de la edad media y desde el año 1000 a 1500 más o menos la gente de la edad media no rezaba el ave maría como rezamos ahora que ellos recitaban los salmos necesitaban 150 salmos entonces la gente que cuando iba a las iglesias veía que los monjes las hermanas estaban rezando los salmos pues no sabían qué rezar entonces se ponían a recitar los ave marías no y qué pasaba que muchos de ellos este escuchaban que ellos rezaban los 150 salmos pero ellos y sabían que venían de 10 en 10 pero como no sabían no podían estar contándole con los dedos pues empezaron a se empezaron a hacer cuentas o sea semillas y empezaron a enlazarlas con pequeñas sogas o guías para poder contar cada una para no perderse el número de cuántos iban rezando varios textos de la orden dominica del siglo 17 se ve que se empiezan a rezar las ave marías el número de 100 y 150 cuantos cuantos ave marías se rezan por rosario pues solamente 50 ave marías porque son 10 ave marías en cada uno y por cinco misterios son 50 ave marías que se rezan acá pero está también un padre nuestro y una salve que es una nación preciosísima de la virgen cada de maría uno dice dios te salve maría llena eres de gracia y ese señor está contigo ese es el saludo de la anuncia de la anunciación muchos monjes dicen que cada vez que nosotros decimos un dios te salve maría la virgen recibe la alegría de la anunciación y pues de ahí es que nosotros no solamente rezamos para pedirles favores a la virgen sino también lo hacemos porque queremos agradarle a ella y queremos decirle algo bonito a nuestra querida madre y sobre todo en octubre este mes que es nuestro mes del santo rosario cuando se instituyó la fiesta del santo rosario pues instituyó el 7 de octubre de 1571 y por eso el mes de octubre es el mes dedicado al santo rosario que 7 octubre porque el 7 de octubre fue el día de la batalla de lepanto y dios mío me eliminaba el sol grandísimamente es el que yo se está feliz de que estamos hablando acerca de su rosario y se sabe que bueno fue una batalla de los cristianos contra los turcos y fue el papa zampío quinto quien en ese momento sabía que los cristianos estaban luchando muy fuertemente en lepanto y le pidió a mucha gente le pidió a todos los caballeros de toda la gente que podía porque hacemos de la virgen maría para que ella nos ayude nos cuide y nos proteja y qué pasó al final pues llegó a las noticias de que los caballeros cristianos pues triunfaron contra los árabes y lograron que puede ser que el cristianismo continuará en toda europa un año más tarde fue el gregorio 13 quien dijo que no sólo se instituya el 7 de octubre como el día de rosario sino que se instituye como el día de nuestra señora del santo rosario porque en honor a la virgen maría porque eso es un regalo para ella porque me ayudó tanto en la lucha para mantener el cristianismo en toda europa y propagarlo por todo el mundo son los misterios gozosos los dolorosos los misterios gloriosos y los misterios de la luz que son los que juan pablo segundo instituyó también cada misterio nosotros cada vez que rezamos el rosario que hacemos nosotros recordamos la vida de jesús hay cinco misterios distintos lo tengo apuntado porque a veces se nos olvida y es bueno tenerlo apuntado los lunes y los sábados son los misterios gozosos y que recordamos los lunes y los sábados recordamos primero la anunciación y la encarnación de jesús la visitación de maría a su prima isabel después del nacimiento de dios en belén la purificación de la virgen y la presentación de jesús en el templo y el quinto misterio del niño perdido y hallado en el templo es decir que los misterios gozosos nosotros recordamos todos los previos al nacimiento de jesús nacimiento y hasta que fue perdido en el tiempo nosotros recordamos conocemos hoy un poquito del inicio de la vida de nuestro salvador los jueves se rezan los misterios luminosos que estos son los que instituyó san juan paulo segundo y aquí nosotros recordamos qué cosa el bautismo de jesús en el río jordán recordamos jesús y maría en las bodas de canaá que jesús anuncia el reino de dios e invita a la conversión el cuarto misterio la transfiguración de jesús en el monte tabor y en el quinto la institución de la eucaristía cuando cristo parte el pan y nos nos da el vino que es su sangre para llenarnos de él no los martes y los viernes yo sí lo recuerdo muy bien que mi mamá lo rezaba siempre martes y viernes me hacía rezarnos con ella que son los misterios dolorosos en el primer misterio recordamos la oración de jesús en el huerto el segundo misterio la flagelación y los azotes a jesús en el tercer misterio la coronación de espinas cuarto jesús con la cruz a cuestas quinto crucifixión crucifixión y muerte de jesús los miércoles y domingos son los gloriosos y ahí está la resurrección de jesús la ascensión de jesús en el cielo al cielo la venía el espíritu santo que es pentecostés cuarto que la asunción de la virgen maría y el quinto que es la corazón de la virgen como reina del cielo y de la tierra por eso es que nosotros cada vez que hacemos un rosario dependiendo del día recordamos una algo de la vida de jesús es por eso que el rosario que es un arma de maría que es algo que maría nos ha dado es algo que nos ayuda a conocer mucho más a jesús cada una son diez ave marías acerca de que hay diez hay un espacio que hay una bolita y después vienen diez más en esta bolita de acá se reza un padre nuestro y al terminar la diosa de maría se reza un gloria que es un gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como en el principio de diciembre por los siglos y los siglos amén y después se inicia con el siguiente misterio así se van rezando y se convierte en las 50 ave marías nosotros decimos la salve que es una oración preciosísima la salva que es dios te salve reina y madre madre de misericordia que ustedes ya deben conocer y muchas veces se rezaban las letanías pero son un montón las letanías son 50 letanías voy a leerles acá nomás algunas señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial un solo dios ten misericordia de nosotros por ejemplo santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros si son 50 es importante lo más importante es si rezar las 50 de marías y la salve el y el padre nuestro no porque porque son oraciones que siempre están con nosotros y si tú eres mamá pues porque no tener rosarios venecios en casa yo yo recomiendo rosarios porque los años yo siento que son armas muy 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 poderosas y darle un rosario cada uno de nuestros hijos que nuestros hijos tengan el rosario si no lo recen así no lo recen que los niños tengan un rosario es muy importante es muy bueno es un arma muy poderosa para ellos eso es lo que nos va a cuidar que los proteger si ve yo cuando tengo algún problema muy fuerte yo voy cojo el rosario y lo aprieto fuerte de verdad yo lo que hago es apretar lo fuerte y me pongo a rezar un padre nuestro un padre de ave maría si me pongo a conversar con la virgen y diciendo que mi padre nuestro y mi ave maría son como mi aló mamá maría quiero ver contigo quiero contarte algo y para mí siempre yo le doy gracias al cielo que mi madre pues me enseñó y me instituyó el el resto del rosario siempre primero porque primero porque es cristo céntrico porque el centro del rosario es cristo porque cristo y como sale el sol cada vez que reconozco rosario recordamos la vida de cristo como se los dije segundo porque nos recuerda la biblia porque recuerda pasajes de la biblia porque nos lleva quizás a que nosotros querramos empezar a leer la biblia y pues la biblia es la palabra de dios que ayuda a la santificación muchos santos como el padre pio santa teresita niño jesús son santos que han dicho que ellos no podían hacer solo un rosario el día que necesitaban rezar más y más rosarios que el alma les pedía rezar en muchos rosarios y pues te ayuda la meditación de la vida de cristo te ayuda a te llena de paz el corazón cuando tienes paz en tu corazón pues puedes proyegar esa paz a los demás porque la virgen nos lo ha pedido nos lo pidió en fátima no pide meyugorio nos pide siempre la virgen en todo momento está pidiendo por favor recen el rosario y quinto se reza rosario porque debilita a satanás como lo debilita porque hay algo que el demonio no soporta y es nuestro amor tan grande por la virgen maría él no lo soporta y él no puede entender como un ser terrenal un humano una humana y encima mujer una humana puede ser tan bella tan pura tan perfecta y esa perfección lo destruye lo 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 desespera entonces cada vez que nosotros le estamos recordando al demonio sabes que la virgen es perfecta la virgen no pecón la virgen es pura la virgen es humilde la virgen la virgen tiene tantas cosas maravillosas y cada vez que nos bendecimos a la virgen decimos tantas cosas bellas a la virgen el demonio se desespera y se reduce de tamaño y nosotros le estamos dando mucha más fuerza a la virgen por ejemplo el padre fortea busquenlo por favor es un padre que hace exorcismos en roma antes de hacer un exorcismo mientras él atiende distintos asuntos preza varias veces el rosario delante de de las personas que necesitan un exorcismo y el mismo dice que el rosario puede lograr que esa verdad quede completamente inofensivo reducido casi a la nada se imaginen así que a rezar más el rosario voy a leerles para finalizar bendiciones y promesas que nos ha dado la virgen si nosotros rezamos en rosario promesas del santo rosario y escuchen aquellos que recen con enorme fe rosario recibirán gracias especiales prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario el rosario es un arma poderosa para no ir al infierno destruirá vicios disminuirá pecados y defenderemos de las erigías el alma que encomiende en mí en el rosario no perecerá liberaré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo así que enseñemos a rezar los niños al rosario por lo menos lo hacemos en frente de ellos así se duerman pero la virgen los va a proteger mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomienda a mí a rezar el rosario tendrá como intercesores a una corte celestial en vida y a la hora de la muerte son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas en mi hijo único jesucristo según san luis maría grignón de monfort que me encanta busquen a san luis maría grignón de monfort de verdad que es espectacular él fue muy apasionado y abrazaba el rosario y nos recomienda mucho rosario y él dice que los beneficios de rezar a solos son los siguientes primero con porque nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de jesucristo y estoy como les dije estamos recordando cada pasaje de la vida de cristo mientras rezamos el rosario purifica nuestras almas del pecado nos enriquece con gracias y méritos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con dios con los hombres y nos consigue toda clase de gracias en el día del centro rosario que es que ya el 7 de octubre de mela virgen de santo rosario pues nos queda nada más que agradecerle a santo domingo de guzmán el que instauró casi la el rezo del rosario y pues hay que agradecerle santo domingo y que lindo que mire mire para cuando lo de rosario sale una luz maravillosa y en un sol esplendoroso y yo creo que dios está feliz de que hablemos de rosario y hablemos de la virgen es tiempo hablar de ella me tengo que ir a misa la misa va a comenzar exactamente en tres minutos por suerte estoy parqueada en el estacionamiento de la iglesia pueden ingresar directamente pero no quiero terminar sin decirles que empezamos el rosario dejemos un rosario en la mesa de noche de cada uno de nuestros hijos de tus hermanos tener en la cartera tener en el auto tener siempre un rosario y cuando tengas un problema pues agarra tu rosario apriétalo fuerte apriétalo fuerte apriétalo fuerte y virgencita por favor ayúdame y reservas un poquito no te puedes rezar a 50 de marías aunque sea una dosa de marías y un padre nuestro y que sea como un saludo para 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 la virgen y empieza a hablarles la virgen quiere cuidarte quiere protegerte y es tiempo también que nosotros le digamos algo bonito en la vida octubre mes de rosario también mes de mi cumpleaños y bien mes también de la virgen del pilar que también les voy a contar un poquito de ella esté en otro vídeo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo gracias por su paciencia y espero que les haya gustado que somos el rosario maría mes de rosario